Cofián Producciones presenta al cantautor Damián Valerio Jara El ticandora Cachino Enrique La Torre Y su programa La Voz de Tavantinsuyo Presión Inca para ti con todo el cariño Y nos vamos a todo el Perú Y hoy volviera en el pasado Caruacina Tú también volverías a mi lado Yo también te amaría con locura Hasta los dos le cantarían de alegría He tomado la chiquita caruacina He amado una chiquita caruacina ¿Cómo recuerdo aquella noche caruacina Cuando me dabas tu cariño ciega noche Humberto Paucamón Maculca Aquí está tu pedido Para nuestro caruazo Provincia de Caruazo Linda tierra que nos vio nacer 24 de septiembre 24 de septiembre es la fecha Una fecha inolvidable caruacina Se celebra la granjita caruacina A la patrón la caruacina Altoền非常的 Ahora si te deja acercar que no te olvido Ahora si te dejo acercando cara O ernstiga que no sabes de parar para elegir Es por esto que te digo adiós 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 Hace otro día para que se cargó el cielo, ahora. De la Mastecino, tu pa' Mastecino, cuya carcamánquina, cuya carcamánquina. De la Mastecino, tu pa' Mastecino, cuya carcamánquina, cuya carcamánquina. Ahora sí con este feliz, Orlando Jara. Con nuestro pueblo libre. Y salud, salud, con la linda gente de Caruaz, cepilladito, cepilladito, cholo. Gozando en la fiesta.